... ...vamos a conocer a Marta, una joven empresaria... ...que ha saltado del Caribe a Bercianos del Real Camino... ...en la provincia de León tiene un bar-restaurante... ...y ahora ha montado su propio albergue de peregrinos... ...visitamos un pueblo con mucho encanto... ...por donde transcurre el Camino de Santiago. Hola, soy Marta Sanaguja, tengo 28 años y he vuelto al pueblo. Yo soy de Barcelona, he estudiado dirección de empresas... ...he vivido varios años en el Caribe... ...y ahora en la provincia de León tengo un bar y he montado un albergue. Buenos días, caballero. Buenos días. Este no es mi pueblo. ¿No es un pueblo este, eh? No. ¿Y qué hace aquí? Vivo aquí, pero no es mi pueblo. Silvino, ¿y de dónde es usted? De Santa María de los Roteros, pegando a matadío. ¿Y cómo llegó usted aquí? Porque me casé aquí... ¿Con una buena moza? Con una buena moza. ¿Y usted quién es? Yo. Pues un señor del pueblo. ¿Y qué me cuenta de su pueblo? Pues nada, que somos pocos vecinos ahora. Poca gente a veces encontrar. No nos anime tanto. Gracias y buen camino. Adiós. ¿Por aquí pasa el Camino de Santiago? Este. Hay más coches que gente. ¿A ese chico le conoce usted? Es del pueblo. No le veo yo muy fino a usted con la vista, eh. Se lo está pensando. ¿Quién es este chico joven? A ver. Hola. ¿Y a qué te dedicas? Yo en asistencia en carretera trabajo. ¿Y resides aquí? Sí, aquí en Bercianos. Ha vuelto al pueblo. Eso nos encanta. ¿Y antes qué hacías? Yo antes trabajaba en Telefónica. ¿Así que tenemos un ingeniero de vuelta al pueblo? Más o menos. Más o menos. Hola, buenos días. Ay, 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 que no, que no, que no. Según no se ha visto, me he metido para adentro. Ay, te la televisión. Los de la tele, que han venido aquí a conocer su pueblo. Bueno, bueno. Buenos días. ¿Y usted quién es? Yo un viajante. ¿Y viene a vender qué? Repostería. ¿Y usted come cuando llega a casa? Un poquito. Un poco, pero ya lleva casi los deberes hechos, ¿no? ¿Y de dónde viene? De León. ¿Y tiene pueblo usted? Sí. ¿Cuál es el suyo? Antillón del Valle. ¿Qué les decimos? Pues nada. ¿Eh? Es que me has pillado así de... De esa empresa. Ya, ya, ya. Que estas de la tele han venido, ¿eh? Pues mira que me gusta ver el pueblo. Lo veo siempre, ¿eh? Muchas gracias. Siempre lo vemos, siempre. Me vuelvo al pueblo, siempre. ¿Y cuántos hijos ha tenido usted, Manolita? Dos. ¿Dos niñas? Dos niñas. ¿Mejor tener niñas o niños? Tengo un nieto ahora que da más guerra. Mejor niñas, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama su nieto? Mario. Mario, vamos a mandarle un beso muy fuerte a Mario para que cuando se haga mayor le vea aquí a su abuela que se acordó de él. Te quiero, Mario. Esto queda para el recuerdo, hijo. Con beso incluido. Ahí va. ¿Y la bisabuela? Uy, está chalada. Mándeselo usted también. Ahí va, para Mario. Mario. Menos mal que esto ya se va llenando. A que sí. Yo no vivo aquí, he venido de paso. ¿Y de dónde viene? De Barcelona. Si no se viene aquí, ¿qué pasa? Hay que venir. Hay que venir para que haya gente y aparte que me gusta mucho y yo soy de un pueblo de Burgos que no hay nada de tienda, pero aquí hay de todo. Pero escúcheme, a ver, ¿usted qué es lo que hace entonces aquí en Bercianos del Real Camino? Bueno, mi marido era de aquí. Y me encanta venir y siempre que pueda, vendré. Y ahora venía una prima de Barcelona y me dice, vente, cuatro días. Y digo, bueno, pues aprovecho y vengo. Hola, Paqui. Ah, mira, esa es la que me ha traído de Barcelona. ¿Sí? ¿Usted es la prima? Sí. ¿Y entonces usted viene de Barcelona con su... Yo vengo de Barcelona aquí a pasar el fin de semana hasta el día 9. ¿Y vienen a menudo? Yo sí. Vengo cada dos meses. Ya llevo allí en Barcelona 50 años casi. ¿Y por qué se marcha? A ver, cuéntame. Bueno, me marché, ya ves tú. En aquel, en el año 60, pues contar, todo el mundo se iba. ¿Y cómo ve su pueblo ahora? Pues ahora muy bien, está arreglado, está en las calles asfaltadas. Está muy bien comunicado. Hola, Alba. Hola. ¿Que tú eres la mamá de Mario? Sí. Me han dicho que es un poquitín trasto, ¿eh? No, 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 eso no. Es que me lo ha chivado tu mamá. Oye, no chives, capulla. ¿Qué es lo que más te gusta de Bercianos? Todo. ¿Te queda claro? La gente, todo. A mí dame el pueblo y no me des la ciudad. Vamos a convencer a la gente que nos esté viendo. Venir a vivir al pueblo porque es lo mejor. ¡Hola! Buenos días. Buenos días. ¿Estáis haciendo fotos? Sí. Que la gente no sale de casa, que la gente se está escondiendo. No sale, no sale de casa. Bueno, pues mira, a mí según estoy, pero mira qué bien. Está limpia que te limpia en casa. Está limpia que te limpia. Siempre ha vivido aquí. Aquí tengo la raíz. Mire, ahora ya somos cuatro, que salimos a la calle y nos caemos y no hay quien nos levante. Pues siempre habrá dos reporteras que vengan por aquí por el pueblo y las recojan de donde sea, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. ¿Y usted canta? Bueno. ¿Un poco? Un poco. Bercianos del Real Camino, ¿quién te ha visto y quién te ve? Con las calles asfaltadas y los jardines por doquier. ¡Ole! ¿Y quién es usted? Buenos días. Yo el hijo. ¿El hijo? El hijo. Si veo vuestro programa cada poco. ¿Sí? ¿Lo ve? Lo de Me Vuelvo al Pueblo. Sí, sí. Todos los lunes. Ah, y lo de Me Vuelvo al Pueblo. ¿Es mi día? ¡Claro! Ay, a mí me sonaba, a mí me sonaba esta cara y esta voz. Yo lo veo mucho, yo lo veo mucho. Muchas gracias. ¿Qué me cuenta de su pueblo, Roberto? Ay, pues ¿qué te va a contar? A ver. Qué maravilloso. Me da gusto vivir aquí por la tranquilidad que hay. Sin semáforo y sin coches y sin nada. Un lujazo, ¿no? Vaya, ya te digo. Y, Roberto, que usted no será de chistes. Uf. Yo fatal. Ninguno. Me cuentas una hora tú y a los cinco segundos. Ya se me fue. De verdad. Yo os cuento uno picante. Venga, vamos. Esto sí que me ha gustado, Roberto. Yo es que ni uno, ¿eh? Mira, una vez le dice el niño a su madre. Dice, mamá, mamá, el corazón tiene piernas. No, hijo, ¿cómo va a tener piernas el corazón? Dice, es que el otro día oí decir a papá, a la sirvienta, a la sirvienta, ábrete de piernas, corazón. No sé si será bueno o malo. Ahí queda eso, Roberto, ¿qué te ha parecido? Perfecto. ¿Le puedes dar un beso y un abrazo que yo lo vea, por favor? Te cuidaré siempre y hasta el final, hasta el final. Aunque vayas contigo voy a estar. Que sigan aquí mucho tiempo. Y a ti que te veamos cada poco por aquí también. A ver, y a cuatro ya te voy a conocer mejor. Pues ha sido un placer. Igualmente que sigan con este humor, ¿eh? Vaya cómo quedabais pillado con estas pintas. Es lo mejor que hay, si era una así, infragante, lo mejor que hay. Y peregrinos, pues ahora vienen, cada vez estos son peregrinos. ¿Sí, son peregrinos? Seguramente, sí. Vamos a salir de dudas. Gracias. Hola. Del pueblo no son, ¿no? ¿De dónde vienen ustedes? Pues venimos haciendo el camino. De Logroño. ¿Y vienen haciendo el camino? Sí, pero hoy es solamente una etapa pequeña. Ya, yo les veo muy enteros, ¿eh? A los dos. ¿Les gusta conocer los pueblos? Sí, 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 a la gente de los pueblos. Sí que está bien que la gente vuelva y haya gente joven, sobre todo. Es importante, ¿verdad? Porque si no, nuestros pueblos se mueren. Bueno, pareja, un placer. Igualmente. Cuídense mucho, hasta luego. Que vaya bien, chao. Adiós, Roberto. Hasta luego. Eran peregrinos, tenías razón. Ya te lo dije yo. Que tengáis un buen día, ¿eh? Igualmente, un placer. Que os guste el pueblo. Y que nos volvamos a ver, ¿eh? Ojalá. Bueno, Marta, cuéntanos tu historia de vuelta al pueblo. Pues yo soy de Barcelona, he estudiado dirección hotelera también en Barcelona y al finalizar mis estudios me surgió la oportunidad de irme al Caribe. Empecé yendo a Dominicana, he estado por Jamaica y México varios años. Vamos, que te lo has pasado muy bien. Bueno, genial. También hay que trabajar mucho, ¿eh? También, también, que hay que vivir de algo. Pero bueno, después de trabajar e ir a la playa no está mal también. ¿Y cómo llegaste a Bercianos? Pues se surgió. Mi padre haciendo el camino lo vio. Yo estaba en ese momento en Dominicana, me acababan de ofrecer un puesto. Y lo dejé todo y me vine para aquí. ¿Y del Caribe a Bercianos? Telita. Aún a veces lo pienso y digo, madre mía, ¿qué has hecho? Pero a la casualidad que estoy muy a gusto, estoy muy feliz. Bueno, venid que os voy a enseñar el bar. Bueno, os voy a presentar ahora a mi mejor cliente, que lo tenemos aquí, que es Mariano. Mariano. ¿Qué? Él me deleita todos los días con su presencia y me hace compañía. No me saques de ahí. ¿Cómo que no, Mariano? Por favor. Que hasta bailaremos tú y yo un paso doble aquí. Lo que tú quieras. ¿De verdad? Pero bueno, entonces tú qué te quieres que yo. Llevamos así, practicamos y todo aquí las tardes. Yo tengo 85 años. A mí los pasodobles me encantan. La madre que me parió. A ver si está hecha, me tengo que separar. Venga, Mariano. Pero quizá. Yo también, venga, me lo quito. ¿Cómo se baila esto? Ay, la madre que me parió. ¡Venga! ¡Olé! Ya que llevábamos tiempo diciendo que haíamos el paso doble y lo tenemos que hacer ahora. ¿Es la primera vez? Que vais a buscar la separación. Que no a estas alturas ya no se separa, Mariano. Mariano, ¿y qué tal que haya venido aquí Marta con ustedes a este pueblo? También extraordinario. El otro señor que tuvo esto anteriormente era de, a ver, de Italia al otro lado. De Croacia, era croata. No, 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 no. Y yo me llevaba perfectamente con él, igual que con Marta. Si esto está abierto, aquí me tiene. Con estos pasos dobles, ¿cómo me voy a ir de aquí, Mariano? Hola, buenos días. ¿Qué tal va el camino? Bien, bien. No, ya, ya lo veo, pero viene de caminar. Sí, sí, sí. ¿Usted es de Bercia, no? Sí, sí, he vivido ahí, sí. Y Luis, ¿qué tal por el pueblo? Bien, bien. Aquí hay cuatro vecinos y medio. ¿Cuatro y medio? Claro. Pero lo pasan bien los que hay, ¿verdad? Bien, bien. Yo aquí nacido y aquí vivimos como se pueda y se acabó. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tiene un trottero de oro, sí. Claro. Ah, eso no me lo ha contado. Le había visto yo el anillo, pero digo, ese de casado no es. Qué, bueno, no, 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 no. Este sí está casado. Ya tiene ya cuatro o cinco chavales o más. Bueno, bueno, no empecemos a exagerar. ¿Cuántos hijos suyos viven aquí en el pueblo? Tres, de los chicos. Pues no está nada mal. Eso hoy en día es un lujazo, tener cinco hijos. Y a los cinco cerca... Sí, por lo menos a la hora de comer, sí. Se nota, ¿no? ¿Cómo se llama su mujer? Sí, sí. Concesa. ¿Concesa dónde está? Supongo que estará en casa, si no se me ha escapado. A lo mejor se le escapa un día de estos. No tendremos esa desgracia. Iba a decir suerte, pero si digo suerte y sale en la tele, ¿pa' qué quiero más? ¡Basta! Ya lo creo. Mándele un beso a Concesa por si acaso. Bueno, bueno. ¿Cuánto le quiere usted a Concesa, que quede claro? Un montón. Un montón, ¿verdad? No serás el hijo de Efraín. Uno de ellos. Uno de los tres que viven en el pueblo, ¿no? Sí. ¿Que te estás haciendo una casa en el pueblo? No, yo ya me la tengo. Esta es para el otro hermano. ¿En cuánto tiempo se prevé esta casita? Esta. Pues en unos tres meses. ¿Solo? Calculando. Bueno, depende, ¿no? ¿Sois unos artistas? Lo pintamos. Vamos a ver, luego como no lo hagamos ya tenemos telares. Mira, mira a ver qué te dicen por ahí. Hola, Sergio. ¿Que nos ha dicho tu hermano que esta casa la vais a hacer en tres meses? No. Ya decía yo, me ha engañado un poco, ¿no? Yo calculo que en cinco o seis, sí. ¿Nos invitas a la inauguración? Sí. Hola. Hola. ¿De dónde venís? Cargando de los fondos. ¿Y de dónde sois vosotros? De Alemania. Ah, sin inglés. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Bien? Bien. ¿Tenemos energía para continuar? Sí, sí. Pues mucha suerte y buen camino. Ok, gracias. Ok. Bye, thank you. Hola. ¿Eres Ignacio? Buenos días. ¿Puedes salir a saludarnos? Le tengo que quitar el mon, hombre, que tengo que hacer la mierda. Que le hemos pillado en plena faena, ¿eh? Claro, está pariendo la ganadera que está ahí todo el día. Así que usted es ganadera. Sí. ¿Cuánto le queda para jubilarse? Un año, escaso ya. Entonces ya se tiene que estar frotando las manos. Sí, pero queda lo peor, porque ya se va cansando uno. ¿Y siempre ha dedicado a las ovejas? Siempre. ¿Quién viene? Mi hermano. Está buscando novia este. ¿También busca novia usted? Sí, sí. ¿Que tenemos muchos solteros por los pueblos? Ah, sí. Claro. Usted que tiene un autobús. Usted imagínese, ahora sale en la tele y mañana tiene aquí cuatro candidatas, esperándole. A ver si se os da. Pues ya me vuelvo otra vez a la tele. Daniel, ¿y de qué pueblo es usted? Pues yo soy de Benvibre, del vierce. ¿En qué canal emitís? En Castilla y León Televisión. Dígale qué es lo que estamos haciendo. Los lunes para las 10 o para ahí empieza, ¿no? Ah, claro, sí, sí, sí. Lo he visto alguna vez, sí. ¿Y qué hace hoy aquí usted? Pues estoy con estos chicos que son hermanos y bueno, echándoles aquí una manita. El hermano se nos escapó, ¿eh? Sí, no le gustan los focos. ¿Está casado? Sí. Claro, será por eso. Es que me engañó, me dijo que me traía a cargar no sé quién, cabrón. ¿Que veo yo que se ha escapado usted, que nos ha dejado aquí a su amigo? Os he dejado un ejemplar bueno, ¿no? ¡Muy bueno! Que su hermano se jubila. Exacto. ¿Y usted? Pues necesito una ayudanta, ¿eh? ¿Y tiene que ser ayudanta? Claro, claro. Pues nosotros somos muy buenas trabajadoras, ¿eh? Vale, pues entonces ya lo tendré en cuenta. ¡Vamos! Que me están liando. Es que este me cobra por hora. No, no trabajo. Es que estamos pendientes de cubrir el puesto de su hermano, que como se jubila, pues necesita una ayudanta. Ayudanta. El problema es que hay que tocar mi cateta. ¿Cómo no? Ah, ya. Así no tenía que coger yo si no se movía. Sí, porque con tanta oveja. Toca. Bueno, pues ahora os voy a enseñar la cocina, que como veis es una cocina moderna y nueva. Estamos nosotros enfocados ahora a un albergue de peregrinos que abrimos hace un año y medio. Pero tenemos proyectos futuros en los que vamos a abrir un comedor con un menú mucho más elaborado del que tenemos ahora. ¿Y qué tal te apañas tú en la cocina? Pues bien, he hecho varios cursos de cocina, así que más o menos me apaño, pero ahí está mi compañero José Luis para echarme una mano. Con las manos en la masa, ¿eh? Nunca mejor dicho. Con las manos en la masa. Pero bueno, vaya arte. ¿De dónde eres tú? De Canarias. ¿Y qué haces por aquí, por este pueblo currando? Pues bueno, he venido a trabajar de jefe de cocina en un hotel que estuve y se me cambiaron un poquitín los planes y aquí me he quedado. ¿Y qué tal por aquí? Bastante bien. Un poquito la diferencia, el cambio de clima, pero bastante bien. ¿Y qué podemos comer en Bercianos del Real Camino, entonces? Bueno, aquí tenéis lo típico, lo que es la comida gastronómica de esta zona. Ahora mismo estoy haciendo una elaboración de un menú que es todo italiano y quiero también hacer una fusión entre cocina italiana y comida de aquí de León. ¿Cuál es el secreto para elaborar una buena pasta, una buena pizza? Muchos años de experiencia. ¡Vaya! O sea, que a mí en casa no me va a salir tan bien. No, muchos años de experiencia. Bueno, esta es la terraza interior, como podéis ver. Aquí es donde podéis degustar estas pizzas tan deliciosas que hace José Luis. ¿Y tú qué tal te sientes por aquí? Yo bien, ha sido un cambio bastante de 180 grados en mi vida, pero muy bien, estoy muy contenta. Me he dado cuenta que no soy tanto de ciudad como pensaba. ¿Qué tal está, caballero? Yo estoy acaballado, ya. ¿Me vuelvo al pueblo? Sí. Pues yo camino del boi. Y aquí tienen una iglesia que nos ha llamado mucho la atención. Ya, pero que viene un poco a rezar aquí la gente. ¿Y eso? Es que esta no se utiliza todavía. ¡Anda! ¡Pero qué bueno! Pero si va con el almuerzo a casa, ya. Claro. Solo me falta el jamón. Son setas de cardo. Míscalos y estas que son de cardo. Es peligroso para el que no entiende. Y ya con lo que se coge. ¿Y las cocina usted? Sí. ¿Lo sabes con qué? ¿Con qué? Con ajo y jamón y perejil. Ya se lo conoce bien, ¿eh? Ya llevo unos cuantos años. ¿Cuántos cálculas? Recalculando. 84. Usted se ha equivocado por un mes. Parece a mí que vosotras conocéis mucho al personal ya. Vamos, no tengáis tanto miedo. Venir acá. Venir, vamos para el pueblo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Yo, Florencio. Florencio, ¿y usted? El ángel de la guarda. Bonito nombre. ¿Cuánto tiempo lleva en el pueblo? Dos años o tres, por ahí. ¿Dónde ha estado? A ver, danzante. No se puede decir. Me tiene intrigadísima, Ángel. Por favor, cuéntemelo ya. Por los montes andaba. Como el lobo. Si queréis merender en la bodega, os invitamos. Pero no respondemos si os emborracháis. No se lo voy a probar, que igual les gusta y no las echa. Hola. ¡Buenas! 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 ¡Muy buenas! Que venimos a buscarte porque nos han dicho en el pueblo, Pepa, canta, Pepa, canta. Pero no soy yo sola la que canto. Pero podemos buscar a más. Nos teníais que haber avisado que nos hubiéramos reunido. Pero bueno, ¿y tú cómo las traes aquí? Bueno, no me he encontrado con ellas, llevo media hora ahí. Sí. Si las queréis ver cantar. Sí. Pero bueno, ¿pero cómo habéis venido aquí a buscarme a mí, hombre? Antes la hemos visto salir del cementerio. Ah, sí. Pero no nos ha dado tiempo a fecharla. Pero ¿a dónde estabais vosotros? Bueno, entonces, ¿qué compañera nos hace falta para cantar? Bueno, pero que somos cuatro. Si no estamos las cuatro, no vamos a cantar. Y así todos, párate a ver si queremos cantar. Mira que soy una asidua del programa, ¿eh? Y cuando las veo, diva, y pobres, ¿cómo las cogieron? Eso sí, te pido, por Dios, que no cuentes na'. No me grabes. Te ayudo yo a cantar, aunque no puedo. Ay, que no, yo he cantado, no, ¿eh? ¿No tienes ahí el papel de la despedida o eso? Ah, sí, cómo no. Desde el día 1 de mayo hasta el día 31, cada día cantamos una canción a la Virgen. Es dedicada especialmente a la Virgen de Perales. Esa me gusta, entonces. Pero si estuviéramos todas, la cantábamos todas, porque es muy bonita. Yo, si queréis que llame a las otras chicas, si quieren venir, y queréis que os la cantemos un poco, os la cantamos. Trato hecho. Ven para mi casa, porque están aquí las de Me Vuelvo al Pueblo y quieren grabarnos. Estoy hablando con Mari y contigo a la vez, ¿eh? Una con el móvil y otra con el inolómbrico. Mari, que le estamos esperando. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Ya voy, yo vengo, y aquí las tengo. Buenos días. Buenos días. Ya está bien. ¿Ya ha finado la voz o no? Va a faltar un tono, por lo bueno. Sí, ¿no? Si no están todas. Tengo que estar por aquí, no vuelven. Claro, tiene que ser hoy. Hermosa Virgen de Perales, que de alegría mi pecho bañes. Flor de las flores, casto a Nelly, hermosa Virgen, ruega por mí. Pues estamos subiendo ahora al segundo piso del albergue, en la que está la habitación grande. Aquí caben unas 16 personas. Abajo tenemos otra habitación de cuatro personas con baño privado. Cada litera tiene su propia luz, su propio enchufe, de manera que el peregrino no tiene que pelearse para encontrar la recarga de móvil. ¿Y a ti cómo te ha cambiado la vida? Pues ha cambiado mucho, porque piensa que en el Caribe yo vivía en medio de una selva. En medio de una selva tampoco no tenía ni tienda en el pueblo, con lo cual al llegar aquí y tener al menos una tienda en el pueblo, para mí eso ya era gloria bendita. Y seguro que en este albergue has hecho una gran inversión. Sí, se ha hecho una gran inversión, sí, que me va a costar muchos años. Así que Marta tiene fuerza, ¿no? Sí, muchas. Que sigas aquí recibiendo muchos peregrinos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. ¿Ya estáis grabando? Sí. Espera, espera, ¿cómo era? Venga, que lo tienes, Eva, venga, que sí. Pero Mariano, que no me estás enseñando nada, enséñame, mira. Esta grabación puede dar mucho juego, que lo sepáis. Ya me quiero adelantar, ya. Volvemos a repetir. Siguiente. Te das, pues, socorro. Qué mal, ¿eh? Como he dicho. Y escribiente nuevo. Esto coge color por todos los lados. Os invito a pasar. Corta el rollo.